Bueno, iniciamos este proyecto de servicios médicos en tu colonia, en el cual estamos atendiendo aproximadamente 100 personas diariamente dándole consulta médica. Además de esto, estamos proporcionando inmunizaciones, es decir, vacunas para aquellas personas que no han completado sus cartillas por el momento. Damos atención psicológica también y estamos poniendo a aquellas personas que quieren traer a sus animales vacuna antirrábica también. Muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Eso es algo muy importante porque estamos con más problemas de salud. Eso es porque tenemos que darles continuidad, tenemos que darles atención.